Hey, muy buenas a todos que hoy, WanchiGamerron90. Yo seguimos en Geometridad donde nos quedemos, pero voy a ver una cosa que me ha pasado, me pasé el nivel 3, me lo pasé, lo voy a ver ahí, y no lo grabé, yo estaba emocionado comentando aquí, voy a mirar mi carpeta de vídeos, y no lo grabé, eso fue el fail más grande que he tenido por ahora, pero me grabé mucho, me dio hasta ganas de dejar la Geometridad, no, eso tanto, no, Gilly, Gilly, no, Wanchi, comentar este gameplay, comentar este juego y jugar a la misma vez, es muy chungo, eh, a mamá, mira, como lo podéis ver, como no he completado, porque mira, fíjate, tengo la moneda cogida ya, esta, la moneda de Río, vamos, si, 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 claro que si, muchacho, nada, 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 no, PIEUM, eso me encanta, cuando cae por las escaleras para abajo, y está al mismo sonido de la canción, soy Wanchi, el fail, No, estaba super callado para poder pasármelo y no me lo pasé Que pelutunda, tú puedes sonar mal Y ese todo lo vemos ahora Ahora va dentro de poco, dentro de nada La próxima zona creo O subiré Call of Duty que será Mode Buffer 2, Mode Buffer 3 Black Ops 2, si puedo también Black Ops 1 Goh y Alpha Warfare En verdad hay gente que el Goh le ve mucha crítica Pero a mi el Goh me encantó Lo cogí y me encantó Como me matabas ahí Eso si es un juego de maldad porque no vas a pegar 20 balas En el Black Ops 2 le pega un montón de balas Me gustaba matar rápido Como en el mod de Warfare 3 también se mataba muy rápido Me parece que me gustó Pero el Goh me encantó Pero no le dio mucha ganas porque como jugaba solo Me aburría, me gusta jugar con amigos Vamos allá Una cosa, para todos aquellos que son de Vodafone En Play hoy mismo Es miércoles 1 de Julio Hay un fallo de PlayStation Network Porque no se los descarga ni las actualizaciones, ni los software, ni nada Para que no se... No se... O sigo No se si estéis Porque yo ya me entrando antes a... Seguro al cliente y me lo dejo Vamos allá Vamos allá Mira esto es lo que digo Cuando va a la nación El mismo que me... El mismo que me baja la escalera Vamos Vamos a pasarlo ya A pasarlo ya ¡Boom! Level completado Level completado Este significa el nobiel completado Para ahorrarnos con ningún... Publicidad Que me pide sin publicidad No son los míos Vamos a nivel 4 Aquí tengo en 38% Es que es difícil Ya veréis por qué lo digo Ya veréis por qué lo digo Estoy súper concentrado ahora Como siempre digo Cuando me escuché callado Es que estoy súper concentrado Uy No me casi me cague ahí Vamos Mira esto Esto es mucho para mi body Es que no sé Cómo si era fuerte Y mi cerebro no lo mantiene bien Eso es mucho Que se da la vuelta y... Y yo flipo Yo espero La canción en este juego Y los volores me encantan Vamos Ahora ¿Cuándo se va a dar la vuelta? Pero es como si fuera una canción de Skrillex Tom, tom, tom Me callo, me callo No Todo Tío, no 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 este juego es como el impossible game te caprea pero te lo diviertes que es lo importante yo no subo los videos mas de 10 minutos o 10 minutos justo porque el programa que utilizo no me deja grabar mas de 10 minutos Dios déjame y como cogiste esa moneda tu lo averigüe por la cara que nooo llego a 10 intentos y si llego a 10 intentos y me paso bien pero en 10 intentos me despido ya del canal del canal no que vamos a empezar todavía del video vamos allá me voy allá no tío venga lo intento por ultima vez ya me voy ya porque no quiero subir muy largo estupendo y y y y ¿Tú ves que has entrado? ¡Oh my god! No creo que vuelva a intentar Venga, venga, no vuelva a intentar No, coño No vuelva a intentar y me voy Venga, y me despido El video diario Como podéis ver, este es un video diario No sepan que ver ¡Súper concentrados señores! No, no, no venga aquí como puedes ver ya no vamos a ir despidiendo como siempre cuando nos despedimos antes de despedirnos acabemos a nivel 3 el colorcito voy a poner este color este a ver no aquí está bien pues aquí se va despidiendo wangegamer98 hasta el próximo video like y favoritos